Estas son las modernas instalaciones de la Plaza Mercado de Tame, hoy denominada Mercabazos Tame. En este costado, donde observamos el vehículo y las motos, con base en los planos y diseños arquitectónicos, se debieron construir unas bahías para el estacionamiento de vehículos, pero como podemos observar, no se construyó nada. En este sector, debía construirse una plazoreta con juegos para niños, que serviría para que ellos esperaran a sus padres mientras mercaban, pero sin tener conocimiento alguno, el contratista no lo entregó, odiando su construcción y costos. Dos contratos que ascienden a 4 mil millones de pesos, con una serie de falencias y anomalías que ustedes mismos observan. Modernas instalaciones a las cuales no se ha podido acomodar los señores usuarios de la plaza, debido a la falta de encerramiento en sus locales y otros inconvenientes que no vienen al caso que nos ocupa. Construyeron un moderno local para un supermercado y en el cual está funcionando Viveres Doña Rosalba. Este local está diseñado originalmente como lo muestran los planos, con una puerta en el centro del establecimiento, pero el señor contratista tampoco respetó los planos y se inventó la puerta en un extremo, incomodando y limitando su funcionamiento, que inclusive hasta para encender las luminarias cuando se llega en horas de la madrugada a oscuras, se tiene que atravesar todas las instalaciones para poder llegar a los interruptores. Esto es totalmente absurdo y contrario a como mandan los cánones de la buena arquitectura y el buen diseño, pero todo por la negligencia del señor contratista. Se han tocado las puertas de la Administración Municipal, más exactamente su Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Infraestructura Departamental, pero no ha sido posible que estas anomalías se subsalen. Solo falta tocar las puertas de los entes de control, para que a través de sus buenos oficios encontremos la solución a esta problemática que aqueja el centro de acopio más importante del municipio de Tame, hoy denominado Mercabastos Tame.